... Buenos días a todos, gracias por venir a esta rueda de prensa de presentación de la decimotercera edición del Festivalito La Palma. Primero agradecer a quienes me acompañan en esta mesa de presentación, empiezo por Charo González Palmero, el concejal del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, José Víctor, que es nuestro director del Festivalito, el alma mater del mismo, el alcalde de Santa Voz de La Palma, Sergio Matos, al viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurelio González, bienvenido además, y Primitivo Jerónimo, consejero de Cultura del Cabildo Insular de La Palma. Una nueva edición del Festivalito que va con una proyección de recuperación de participantes y de mejora un poco también de la imagen de la isla, que yo creo que es uno de los eventos también que transmiten una frescura y una capacidad de innovación y de creatividad. Al final, es muy importante que valoramos desde el Cabildo Insular y desde el resto de instituciones de forma muy notable. Comentarles que al día de hoy tenemos previsto 135 participantes, creo que superaron los 150 o llegaron a los 150. Hay unos 40, en torno a unos 40, que son de la isla de La Palma, con lo cual también se ve que va penetrando también en el tejido insular, bueno, el participar en nuestro festival, pero también hay que destacar que participan en el mismo personas provenientes de ocho nacionalidades distintas, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que hay una proyección bastante importante que va poco a poco fructificando el festivalito y, bueno, destacar también la sinergia que está generando con la Filcomission de la isla de La Palma, también con un evento que queremos seguir destacando, que es el Astrofez, en el que participan con varios también eventos relacionados con el mismo y con algo que dentro también del Astrofez, bueno, pues tenemos también bastante ilusión en la isla con seguirla desarrollando, que es el tema de la gastronomía y después les explicarán que hay varios eventos relacionados con la misma, que vienen a potenciar también esa imagen de una isla que cuida su gastronomía y que quiere también divulgarla, ¿no? Agradecer, en cualquier caso, la participación de las instituciones que me acompañan, que los representantes de esas instituciones, porque, bueno, yo creo que así se hacen bien las cosas, ¿no? También, como siempre, cuando vamos de la mano, somos capaces de hacer cosas un poquito mejores y destacar el apoyo, obviamente, de las dos áreas del Cabildo, en mi caso, tanto del área de cultura que dirige Primitivo Jerónimo, como la que dirige Alicia Manostende, en la de turismo, porque son las financiadoras, desde el punto de vista del Cabildo, de donde son los recursos que ayudan a que este evento, un evento de este tipo, se celebre en la isla. Destacar también, incluso, ya a nivel personal, me parece precioso la imagen que han elegido para este año, muy bonita, una imagen que nos evoca también el Oriente y, bueno, creo que es una trayectoria también que va a seguir destacando en nuestro festivalito y se va a seguir consolidando. Sin más, le paso la palabra, en primer lugar, para el viceconsejero de Cultura. Presidente, en primer lugar, buenos días a todos. Debo manifestar, en primer lugar, mi sorpresa, mi grata sorpresa, por la masiva presencia de medios de comunicación. Siempre esto es satisfactorio y, como ustedes saben, no siempre sucede lo mismo. A continuación, quiero también felicitar al Cabildo Insular de La Palma, al alentamiento de esta Capricarte de Palmera, de Santa Cruz de La Palma y al alentamiento de Aridane, de los llanos de Aridane, que según tengo entendido son las instituciones públicas que vienen apoyando un acontecimiento, a mí no me gusta emplear la palabra evento, perdonen, un acontecimiento cultural tan importante como este y que ya tiene detrás una historia que lo avala en rigor y en trascendencia. Para el Gobierno de Canarias, que represento en este momento, eso es también una satisfacción. La celebración de esta decimotercera edición del Festivalito, con ese diminutivo tan afectivo y cariñoso que se usa para denominar a esta manifestación, en este concurso de artes prácticas, de artes cinematográficas, de documentales y cortometrajes. Todos sabemos que Canarias, nuestra tierra, es una tierra siempre ha sido una tierra muy fértil, muy rica, una tierra muy pródiga para la creatividad cultural en todos los aspectos. El cinematográfico, el literario, el musical, el gastronómico, musical, en fin, cine, teatro, todo, todo tipo de manifestación artística y cultural siempre ha sido importante en nuestras islas. Por eso el Gobierno no solamente hace esfuerzos en materia cultural por investigar, proteger y difundir nuestro patrimonio cultural, es decir, aquella cultura que nos ha caracterizado y nos caracteriza y nos llena de orgullo, sino también fomentar la creatividad en los distintos aspectos de la cultura. Por eso tenemos una dirección general que se llama promoción cultural. Queremos ayudar, apoyar a los creadores, queremos apoyar la creatividad. Y por eso, sinceramente, por eso tenía hoy varias cosas que hacer en Gran Canaria y en Tenerife, pero me dijeron que, bueno, supe de la historia de este festivalito y digo, no, ahí estaré yo porque la creatividad allí donde se produzca hay que apoyarla, aunque eso nos cueste esfuerzos. Ustedes saben también que nuestro Gobierno está haciendo, tiene mucho interés en desarrollar la industria cinematográfica en Canarias. Canarias, también, como saben ustedes, mejor que nosotros, mejor que yo al menos, es un gran plató, un plató muy rico para la industria, para los rodajes y para la promoción del cine. Y que se celebre en La Palma tiene, cobra incluso un valor especial, porque queremos también que la cultura, lo saben, que nuestro Gobierno está haciendo esfuerzos para que la cultura también tenga o contribuya a dinamizar la economía, a crear puestos de trabajo y, consecuentemente, lograr la cohesión social que todo pueblo necesita y merece. Por eso, saben ustedes que detrás del cine, detrás de la industria del cine, hay una dinámica industrial y esto también sirve para promocionar a esta isla, a esta entrañable isla de La Palma, culturalmente y dinamizarla en lo económico. Luego quiero felicitar también a todas las instituciones privadas que veo que vienen haciendo posible este festivalito y que constan ahí. Es importante, Miguel Mecenajo, el apoyo del mundo empresarial en este quehacer hermoso que es hacer cultura. Dar rienda suelta a la imaginación, al alma y a la mente para crear, para crear mundos nuevos, para crear, para hacer en definitiva lo que significa el arte, como decía Fernando Pessoa, el filósofo y poeta portugués, para que la cultura, un poco, el arte nos libre de la sordidez de ser, de existir. A veces la existencia es dura, es desagradable y pasamos, la cultura nos sirve para vivir mejor, para vivir más intensamente. Así que, enhorabuena a las instituciones públicas participantes, a las privadas y a todos los y las cinéfilos que hay en esta tierra. La Palma se convierte estos días, del próximo día, ¿no? 16, 28 o algo así, ¿no? En un centro importante, en un espacio donde la creatividad se demuestra andando, la creatividad se demuestra creando. Y el encuentro de tantos cinéfilos, realizadores, productores, directores, actores, etc., etc., hace que la industria del cine, intercambio de experiencias, intercambio de visiones distintas, derechos cinematográficos, hacen que la cultura en las islas sea mayor, crezca y también crezca con ella esta isla de la Palma. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Después de varios años en los que el festivalito siempre se celebraba en una única sede, pues este es ya el tercer año, que la estamos celebrando en sedes compartidas entre Los Llanos y Santa Cruz de La Palma. Y realmente el festivalito siempre en Los Llanos teníamos el hándicap a veces de los espacios, de dónde poder celebrarlo. Siempre en las plazas de España es un buen lugar para algunos de los actos, pero saben que cerraron los multicines, que la Casa de la Cultura no siempre es el lugar más apropiado. Y este año tenemos el espacio cultural, el secadero, que va a servir un poco de comodín justamente para esas proyecciones a puerta cerrada, para esas tardes. Por supuesto que aparte del secadero, como les decía, la Plaza España, donde tendrá esa apuesta este año por el gastrocine o geastrocine, tanto en Los Llanos como en Santa Cruz de La Palma. Y con esa puesta en escena del primer día, con esa inauguración, con ese monólogo que según José Víctor nadie se atreve a decir en voz alta el título, que es si el clítoris hablara te llevaría hasta las estrellas, que creo que tampoco dejará indiferente a nadie. Y luego, como les decía, con esas tardes en el secadero, algo que me parece muy importante es que desde hace mucho tiempo también el festivalista está apostando por llevar el cine a los escolares, en esas sesiones matinales, que creo que es una forma también de acercar el séptimo arte a la gente más joven, que son los que van a tomar, a fin de cuentas, el relevo. Y creo que es importante, a tenor de lo que decía el presidente Alcabildo de Anselmo, el hecho de que cada día más palmeros se apunten al festivalito, si además los escolares comienzan a conocer el cine desde dentro, comienzan a involucrarse, ellos serán el futuro que va a seguir también apuntándose a este festivalito. Así que encantadísima de que por tercer año podamos compartir sede los dos municipios y, como siempre digo, larga vida el festivalito. Bueno, pues desde Santa Cruz de la Palma, un año más, hemos querido apostar por el festivalito, que al igual que, como decía Charo, pues la sinergia que estos tres últimos años ha dado de compartir sede, pues creo que ha sido bueno, no sólo para los municipios donde se celebran, sino incluso para el propio crecimiento del festivalito y no encasillarlo tan sólo en un solo municipio. Sin hora de duda, la semana pasada presentábamos el Festival de Música de la Palma y hoy estamos en la presentación del festivalito y esto viene a demostrar que en la isla de la Palma muchas veces con muy pocos recursos se hacen grandes acontecimientos. Esta locura que, de la que está detrás, no sólo José Vítor, sino un grupo de trabajadores y trabajadoras que llevan trabajando durante cerca de un año para que sea una realidad que entre el 18 y el 26 de mayo la isla de la Palma sea el centro del Festival de Cine Corto de España, podríamos decir, y sobre todo por su misma filosofía. La gente rueda durante una semana y es el primer día cuando le dan el lema y tienen que rodar alrededor de ese lema. Sin lugar a dudas, no sólo van a ser 135 personas que se han apuntado, yo creo que de aquí al día que se inicie serán muchos más, ellos calculan 150, yo creo que van a ser muchos más y eso también hace que la sinergia entre gastronomía, estrellas y en el caso de Santa Cruz de la Palma, estamos celebrando en pleno mayo el 525 aniversario de nuestra fundación, pues hace que esa apuesta sea una apuesta real, no sólo por parte de los ayuntamientos sino de empresas públicas y afortunadamente cada vez más empresas privadas saben de la importancia que tienen durante esa semana de rodaje, pues el festivalito y la influencia que tiene en la isla de la Palma, el que muchísimas personas fuera de la isla de la Palma vengan a nuestra isla a ver sus paisajes y también tener en cuenta que en grandes ocasiones esos mismos rodajes que se hacen en la isla de la Palma están en otro tipo de festivales, con lo cual esa promoción muchas veces es impagable porque pues el director o directora del corto pues hace que la isla de la Palma se vea en otros puntos del mundo, con lo cual pues yo felicitar a la organización una vez más una organización que sé que se le ocurra día a día, estoy convencido que va a salir todo bien y que esta locura nos podamos volver a ver en el 2019, por ello creo que el festivalito después de esos años de estar en el desierto pues ha venido otra vez para quedarse y están demostrando que poco a poco se puede tomar conciencia a través del cine la creatividad, no solo las 40 personas que son de la Palma sino de las otras 100 que van a estar pues esa creatividad también se ve a lo largo de esta semana en el festival de cine corto de la isla de la Palma, festivalito y que al igual que Charo me uno a esos que tengan larga vida y porque creo que no solo se lo merecen sino que es una pieza fundamental también de la promoción de la isla de la Palma y en este caso también del cine Creo que se ha dicho el fundamento del festivalito, ha estado bien expuesto en esta rueda de prensa pero simplemente destacar que cuando comenzaba esta cita anual de las artes escénicas en este caso relacionadas con el cine en la Palma, hubo cierta expectación, desconocimiento en muchos lugares porque no se sabía exactamente cuál era la trascendencia que iba a tener esto afortunadamente se ha ido a través de la propia organización y el pueblo de la Palma que de alguna manera se ha ido implicando en esto, es decir que teníamos más de 40 participantes en la Palma Rueda que son de la isla de la Palma y que además la organización ha vinculado con el exterior esa serie de acontecimientos o eventos relacionados con el propio festivalito que se dan en los exteriores la participación del teatro, la participación a través de ese monólogo, ese cine en el exterior permanentemente de Santa Cruz de la Palma y los llanos, ese escenario que es toda la isla para el concurso de la Palma Rueda hace que esto sea un festival de cine fundamentalmente relacionado con el exterior, con el área libre, un espacio que en la isla de la Palma es vital y del que hacemos constantemente esfuerzos desde las instituciones públicas para que se nos reconozca fuera precisamente esas bondades que tenemos en la naturaleza palmera ya el festivalito se escribe con letras mayores, con letras mayúsculas y este año yo creo que vamos de nuevo a participar en un auténtico espectáculo no solo para los que participan en el, como de alguna manera en la organización o en la Palma Rueda, en los cortometrajes que se van a rodar sino como espectadores también de la propia isla de la Palma y que cada día se van involucrando más en este festival de cine de la isla de la Palma Bueno, buenos días a todo el mundo, muchísimas gracias por venir a la rueda de prensa y lo primero de todo que quería agradecer a todas las instituciones aquí presentes el hacer posible el festivalito de verdad que no lo digo por decir porque el hecho de que participen no quiere decir simplemente que un día vayamos a su puerta y pidamos financiación sino que es un diálogo bastante constante, igual a veces demasiado por nuestra parte pero que es un diálogo de ida y vuelta porque nos gusta decir que el festivalito aunque parte de una iniciativa privada, yo creo que es un acto público para toda la isla de la Palma y por eso queremos ese diálogo constante tanto con los ayuntamientos aquí presentes como con el Cabildo, el área de cultura el área de turismo, presidencia, gobierno de Canarias también incluso instituciones privadas que cada vez están participando más en el festivalito sobre todo de aquí de la isla de la Palma no voy a nombrar algunas porque seguro que se me quedarían otras pero es fundamental que entre todos hagamos este festival de cine porque de verdad cogemos ideas cada edición las tratamos de incorporar en la siguiente y así este año les venimos a presentar la decimotercera edición 13, es un gran número para nosotros no teníamos ni idea de que íbamos a llegar hasta el número 13 cuando empezamos porque uno empieza estas batallas y nunca sabe durante cuánto tiempo las vamos a librar pero cada año parece que tenemos más efectivos y que tenemos más ganas y más fuerza pero ya les digo, desde la organización nos sentimos privilegiados de poder llevar a cabo este festival de cine que en principio, como decía antes el consejero de Cultura no se sabía muy bien qué futuro iba a tener porque era un festival que proponía una propuesta diferente pero yo creo que el hecho de realizar esa propuesta que es la que ahora les voy a contar es lo que nos ha hecho, por así decirlo, un poquitito grande el festival se enmarca en la isla de La Palma y nosotros creemos, y todos ustedes lo saben mejor que yo que viven aquí los 365 días que La Palma es una isla diferente y que no se puede comparar ni siquiera con ninguna otra de las islas canarias entonces hemos tratado de hacer un festivalito acorde con la isla el festivalito tiene una doble sede nuestra idea es que sea el festivalito de toda la isla de La Palma y aunque tenga una doble sede y la mayoría de los actos sean en Los Llanos y en Santa Cruz de La Palma los rodajes se hacen en toda la isla por eso a nosotros nos gusta decir que es el festivalito de la isla de La Palma y luego si yo me quisiera quedar hoy con una sola frase que yo dijera diría que el festivalito es para todos los públicos mucha gente tiene la concepción equivocada de que el festivalito es solo para los cinéfilos para los que les gusta el cine de autor o el cine independiente pero de verdad nada más lejos de la realidad creo que ponemos todo tipo de películas desde películas comerciales de ciencia ficción como pueden ser La Guerra de las Galaxias que vamos a poner en La Plaza de los Llanos, El Último Jedi a películas por supuesto con un marcado carácter más autoral que yo creo que son las que no llegan normalmente al público y que son las que el público necesita más ver porque si solo pusiéramos películas comerciales pues para nada haríamos un festival de cine para eso tenemos el cine que lo hace perfectamente todas las semanas y la tele nos echan películas todos los días pero creemos que las películas que ponemos en el festivalito son diferentes son películas que me gusta llamarlas imperdibles porque de alguna forma nos reflejan la situación actual del mundo es una muestra bastante seleccionada, bastante cuidada de todo tipo de género como decía antes pero lo que en el festivalito queremos en el fondo no es hacer cine por hacer cine sino queremos que nos toque un poquitito a todos nosotros a todos los que se acercan a las actividades y que les toque un poquitito el corazón o el alma y durante una semana se detengan hagan un parón en su vida hagan un break, un kitkat como se decía antes y tomen conciencia de la situación que viven la vida que llevan la posición que tenemos en el planeta y en ese sentido lo relacionamos directamente con las estrellas del cielo aquí igual estamos acostumbrados a ver las estrellas en el cielo todas las noches pero en verdad eso significa mucho no estamos solos de donde venimos, a donde vamos que es lo que estoy haciendo como decía antes con mi vida estoy actuando bien, voy simplemente corriendo por la vida y me dejo arrastrar por el estrés y por la ansiedad entonces creemos nosotros que a través de las diferentes actividades que proponemos pues en una buena forma y sobre todo una forma desenfadada que no vamos a ponernos todas a levitar ahora por la calle pero una forma desenfadada de tomar conciencia de nuestra situación y por eso creemos no es que vaya a decir que este es un festivalito mindfulness pero bueno, por ahí van los tiros y es el objetivo final del festivalito aparte de la promoción turística de llenar de actividades culturales la isla pues de verdad que nos toque un poquitito a todos porque yo creo que la sociedad va un poco a lo loco y a veces está bien pero bueno, a veces hay que tomar conciencia con la palma rueda pues que decir tiene que que sigue siendo un concurso singular a cada rato salen concursos de rodaje por todos los rincones del planeta seguimos con la ilusión de que fuimos los pioneros no sé si los primeros porque es una palabra que bueno uno no sabe todo lo que pasa en el mundo pero sí fuimos pioneros y la verdad es que yo no he visto hoy en día ningún concurso como la palma rueda y lo digo realmente o sea, la mayoría de los concursos que se hacen de cine son para rodar para rodar un corto y nosotros no el objetivo final no es rodar un cortometraje el objetivo final es la convivencia primero entre los participantes que vienen a la isla que como decía Anselmo vienen desde gente internacional gente de la península, gente canaria pero también para la convivencia de esas personas que vienen de fuera con los propios artistas locales pero también con el paisano local de la isla de la palma que es fundamental como hemos visto durante muchas ediciones en todas las actividades del festivalito a veces me preguntan sobre todo cuando corrían tiempos de crisis que por qué no hacíamos el festivalito en otro lado digo, es que no se puede hacer en ningún otro lado del mundo se puede hacer otro tipo de festivales en un montón de sitios pero el festivalito es de la palma porque la palma tiene una singularidad paisajística y también de la gente que aquí todavía es gente muy sencilla y gente que te abre las puertas de su casa eso no pasa en muchísimos sitios ni siquiera de canarias entonces por eso el festivalito se hace rico gracias a la gente de la isla de la palma y por último para ir terminando y si quieren ya después les hago les contesto las preguntas que tengan este año tenemos una programación súper divertida aparte de las proyecciones que decía este año contamos con la yo no digo colaboración sino lo llamo casi patrocinio que es el Astro Fest que es un evento mucho más grande que el festivalito y que está realizando diferentes actividades en diferentes acontecimientos como decía el viceconsejero acontecimientos en la isla pues el Astro Fest ha querido también participar en el festivalito y realiza uno de los eventos yo creo o perdón acontecimientos o actividades más singulares que vamos a tener este año que es el Geastro Cine que tenemos tanto en la plaza de España de los Llanos de Aridane como en la plaza de Santo Domingo de Santa Cruz de la Palma tendremos una serie de kioscos tematizados con las estrellas y con el cine y luego una feria gastronómica para disfrutar mientras vemos el espectáculo que en su mayoría será espectáculo cinematográfico pero también tendremos monólogos teatrales o sea que digamos que no nos vamos a sentar simplemente a ver las películas o a disfrutar de los monólogos sino también gracias a la asociación creo que es Agap que me olvido como confundo siempre Agap Agapa Agapa ¿no? pues que participa también en la creación de esta actividad pues algunos de los chefs más singulares que tenemos aquí en la isla de la Palma pues prepararán sus tapas para degustarla creemos que va a ser un evento espero que sea mayoritario sobre todo también por el tipo de películas que ponemos y que bueno y que y que nos hará tomar la noche con un poco más de filosofía de filosofía finalmente también me gusta me gusta recordar que el festivalito como decía antes es para todos los públicos pero lo hace como también mencionaba alguien desde la gente más joven y desde los niños tenemos el concurso Cine con TIC que ya es la cuarta edición que lo hacemos que lo hacemos en varios colegios de la isla creo que participan colegios de los sauces colegios de los llanos del paso y de Santa Cruz de la Palma y todavía no sé si de la breña como el año pasado donde les comentamos a la gente más joven los riesgos y peligros de las nuevas tecnologías porque parece que el cine es algo digamos aleatorio que lo vemos pero en verdad es un lenguaje audiovisual que es el lenguaje digamos por el que se comunica ahora la mayoría de la gente y que nos está entrando demasiados mensajes constantemente entonces hay que poner una especie de filtro sobre todo para que los más jóvenes sepan de lo que se está hablando luego también tenemos talleres donde vamos a unir astrofotógrafos con cineastas porque queremos convertir en historias de ficción esos maravillosos timelapses que estamos acostumbrados a ver con las estrellas del cielo de La Palma y finalmente vamos este año igual que el año pasado le dedicamos especial atención al teatro este año vamos a seguir con las actividades teatrales pero también hemos querido meter algunos conciertos y vamos a empezar con conciertos de artistas locales que de Santa Cruz de la Palma tenemos al grupo Avernesus que va a tocar en la ceremonia de clausura y previamente también en la clausura pero en el circo de Marte tendremos un concierto de Margarita Galván y Carlos Catana y luego varias sesiones de DJ para amenizar también las noches del festivalito o sea que no sé yo creo que es una programación desde nuestro punto de vista bastante ambiciosa como dijo una vez Diego Galán el columnista del país el festivalito creo que es un festival chiquitito pero matón y esperamos que complacer a todo el mundo que el que vaya a una actividad no se crea que eso es el festivalito el festivalito es una semana entera de actividades y como decían antes luego se queda en internet o sea que lo que hagamos quedará para la posteridad mientras exista internet muchas gracias gracias